Música Muchas gracias Mauricio, buenas tardes Estimados amigos y amigas, en esta tarde queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizamos los miembros las personas que elaboramos en la Cámara Especializada en la Niñez y Adolescencia Nuestra investigación iba orientada a ver cómo es que se ha cumplido el contenido del artículo 248 de la Lepina y basado en eso pues realizamos la investigación hicimos un trabajo de campo, análisis de expedientes concretos y bueno eso es lo que queremos compartir con ustedes junto a Carla Martínez de mi parte haré una presentación genérica del marco teórico de la investigación de dónde se origina la necesidad de esta y luego Carla pasará a dar los datos concretos que arrojó la investigación Bueno, en primer lugar quiero decir que este tema del 248 de la Lepina es un tema bastante complejo porque a la larga refleja de alguna manera uno de los aspectos que más problema ha causado al Estado salvadoreño el tema de la institucionalización de la niñez y adolescencia y no sólo la institucionalización sino toda la problemática que esta figura genera en relación a los derechos de la niñez y adolescencia porque mucha gente se ha quejado históricamente de que los niños entran de meses de edad a los centros de acogida y salen ya siendo mayores de edad e incluso en algunos casos siguen manteniendo ese estatus aún siendo mayores de edad Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos que con la entrada en vigencia de la Lepina se consolida de alguna manera el modelo de la protección integral del cual nosotros nos comprometimos a implementar en El Salvador desde la década de los años 90 cuando suscribimos y ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño es importante porque todo este nuevo régimen jurídico tiene que ver con un porcentaje significativo de la población salvadoreña que supera el 30% ¿verdad? Entonces es importante que en ese 30 o más por ciento de la población salvadoreña de niños y niñas el 51.8% son niños y el 48.2% son niñas según algunos datos que nosotros logramos encontrar en las estadísticas oficiales ¿Por qué decimos esto? Porque la idea es que al menos desde el plano formal desde el año 90 al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, El Salvador se embarcaba en una nueva visión de lo que significa ser niño ni adolescente implicaba que El Salvador se comprometía ante la comunidad internacional a implementar el nuevo modelo de la protección integral que se oponía de forma contundente al llamado modelo tutelar donde los niños eran concebidos como incapaces, como menores, como objetos de protección la Convención viene a poner un quiebre digamos en ese modelo porque ese modelo que estuvo vigente mucho tiempo en nuestro país discriminaba a la población de niñas y adolescencia los trataba como menores, los trataba como incapaces criminalizaba la pobreza digamos en estricto sentido no se ponía énfasis en la responsabilidad familiar en la responsabilidad parental sino que normalmente se sustituía la voluntad de los niños y se les confinaba a muchos de ellos a vivir en instituciones ¿verdad? el modelo de la protección integral vino desde el plano formal desde la mera abstracción de la ley a poner un paro en esto a hacer un quiebre porque ahora se le apuesta a la no discriminación a la idea que los niños niñas y adolescentes son titulares de derechos ya no son objetos ya no son menores ya no son incapaces ¿verdad? es un tema importante este porque ahora el énfasis se pone no en la condición del niño en su concreta vulnerabilidad sino en la necesidad de crear mecanismos concretos que ayuden a materializar toda esa estrategia de efectivización de los derechos de estas personas una cosa que es importante que el nuevo modelo abandona la idea del rango edad como criterio determinador para el ejercicio de los derechos y más que el rango edad ahora pasamos a la idea de que el al no ser el rango edad más el parámetro para determinar derechos ahora el parámetro es lo que se conoce en doctrina como la autonomía progresiva ¿verdad? la idea de que en la medida que los niños evolucionan se desarrollan adquieren habilidades capacidades y en esa medida van ellos mismos siendo capaces de ejercer los derechos sin necesidad de ser representados por su madre o por su padre o sustituidos en su voluntad digamos que este modelo se inaugura para nosotros en el año 90 que se convierte en ley de la república de conformidad 144 de nuestra constitución esta convención pasa a ser ley y en los casos de conflicto con otras leyes del sistema normativo salvadoreño tiene jerarquía en el sentido de que se prefiere o debe preferirse la aplicación de la convención sobre los derechos del niño ¿verdad? sin embargo lo cierto es que pasaron un poco más de 20 años desde que nosotros decidimos ratificar la convención sobre los derechos del niño para que en realidad el salvador comenzara a dar pasos importantes en orden a cumplir con la obligación internacional que había asumido porque del año 90 al año 2011 digámoslo así el salvador no había hecho un esfuerzo importante un esfuerzo contundente protagónico proactivo de implementar el nuevo modelo y la prueba de ello es que han pervivido con la convención a pesar de tener una preferencia jerárquica normativa constitucional han pervivido con este instrumento de derechos humanos un código civil que sigue refiriéndose a las personas menores de edad como incapaces ¿verdad? un código que sigue llamando menores a las personas que no tienen 18 años un código que le sigue apostando al rango edad como criterio determinador para la efectivización de los derechos es hasta 2011 que el salvador a mi juicio comienza a ser un esfuerzo importante sostenido en orden a cumplir la obligación internacional adquirida en el año 90 y es que se aprueba la ley de protección integral para la niñez y adolescencia conocida popularmente como la lepina esta lepina es importante porque digamos además de reflejar el mejor esfuerzo que el estado ha hecho pone las bases para el establecimiento de un sistema nacional de protección que en la teoría nos ayudará a que se efectivice de mejor manera los derechos establecidos en favor de dichas personas sin embargo la aprobación de la lepina no ha estado exenta de problemas de obstáculos su mismo proceso de aprobación revela estos obstáculos es es una situación histórica evidente que se aprueba en 2009 la lepina se le da una vacateo legis de un año pero en ese momento cuando iba a entrar en vigencia en 2010 desde la asamblea legislativa la solución fue frenar la entrada en vigencia de la lepina y sucedió algo que es muy particular muy nuestro y es el hecho de que entró en vigencia la lepina de forma parcial los diputados y diputadas de la asamblea legislativa de esa época decidieron que no iba a entrar en vigencia toda la parte referida al sistema nacional de protección y solo iba a entrar en vigencia lo referido a los derechos ¿verdad? a las cuatro categorías de derechos que establece la lepina dicho en forma coloquial era una manera de decirle a más del 30% de la población a los niños niñas y adolescentes de este país que tenían derechos pero que el estado salvadoreño no tenía capacidad para cumplírselo porque el sistema nacional de protección es decir el mecanismo que servía para efectivizar esos derechos simplemente no entraba en vigencia es hasta 2011 que digamos de alguna manera entra en vigencia la lepina digo de alguna manera porque entramos en vigencia en 2011 pero faltando todavía instituciones del sistema nacional de protección y digamos todavía con muchos obstáculos para su entrada en funcionamiento pero esta lepina tiene una estructura interesante tiene una estructura de derechos ¿verdad? una digamos un grupo de derechos reconocidos a las niñas y adolescencia como los derechos de participación derechos de supervivencia y crecimiento integral derechos de protección derechos al desarrollo tiene además la lepina un conjunto de principios rectores donde destaca el principio de corresponsabilidad el principio de interés superior de prioridad absoluta el rol primario y fundamental de la familia y hay una cosa que es fundamentalmente importante en el texto de la lepina y es el hecho de que con la lepina se apuesta a la desjudicialización de la problemática vinculada a la niñez y adolescencia esto quiere decir que ya no será el órgano judicial en primera instancia donde debe resolverse la problemática de la niñez y adolescencia porque la problemática de niñez y adolescencia es tan variada tan multipacética que necesita de otra forma de visualización de otra forma de encarar esa problemática entonces se abandona la idea de que en primera instancia los jueces y juezas que históricamente lo hemos hecho mal sigan conociendo de primera mano esa problemática y entonces ahora la máxima responsabilidad o la mayor o el mayor porcentaje de responsabilidad se hace recaer en el ámbito administrativo como debe de ser porque los problemas vinculados a la niñez y adolescencia no se resuelven con sentencia los problemas de niñez y adolescencia se resuelven con presupuesto con recursos con estrategias con políticas con mecanismos de atención a la niñez y adolescencia ¿verdad? es importante el órgano judicial por supuesto que entra como parte de ese sistema pero no es lo más importante la problemática de la niñez debe resolverse fuera de los tribunales y los tribunales solo quedan como un mecanismo de garantía para resolver aquellos problemas que no se pueden resolver y que son relevantes desde el punto de vista jurídico y requieren de alguna atención ese componente administrativo está liderado por el llamado COGNA Consejo Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia a nivel municipal los consejos locales de derechos y a nivel departamental las juntas de protección y en ese mismo esquema el IGNA y las redes de atención compartidas y el componente judicial a través de los juzgados especializados de la niñez y adolescencia es importante destacar que en la estructura de ese sistema al menos desde la ley en lo abstracto la idea es que por ejemplo en el ente rector del sistema esté representado los órganos de decisión importantes de la red institucional del Estado salvadoreño y es el hecho de que participan distintas carteras de Estado participa la Procuraduría General de la República participa Comures y participa la sociedad civil ¿verdad? y esto hace pues que el abordaje de la problemática vinculada a la niñez y adolescencia ahora tenga una nueva forma una nueva visión una nueva modalidad de ser enfrentada ahora lo que ha pasado es que muy a pesar de este esfuerzo muy a pesar de que tenemos una ley ahora mucho más protagónica mucho más elaborada que nos ayuda a entender y aplicar estos preceptos hay o seguimos encontrando muchos problemas en este tema muestra de que esta problemática todavía sigue siendo relevante en nuestro país son las observaciones que el Comité de Naciones Unidas sobre como mecanismo de seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño ha hecho al Estado Salvador Aydón este comité que tiene su base legal en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño hace observaciones específicas a los Estados porque recibe todos los Estados los informes sobre la situación de la niñez y adolescencia y hace al revés producto de ese conocimiento de la realidad de la niñez y adolescencia en el mundo hace observaciones generales sobre temas puntuales que llaman su atención este comité en relación a la situación de la niñez y adolescencia que ha sido informada por el Estado salvadoreño ha ido haciendo permanentemente una serie de observaciones de las cuales yo quiero destacar algunas primero el comité ha dicho que la ley de protección interna la ley de protección todavía es insuficientemente aplicada y le recomienda al Estado una cosa que es fundamental para que la ley de protección funcione y es que se le asignen los recursos técnicos humanos financieros necesarios para que se viabilice el funcionamiento de las instituciones creadas para su funcionamiento este es un tema que ya el comité advirtió que no está funcionando bien es decir la lepina no está siendo suficientemente aplicada la lepina todavía tiene problemas y prueba de ello por ejemplo es que a 2019 todavía por ejemplo en el ámbito municipal no tenemos completos los comités locales de derechos que es una institución nueva que crea la lepina otro de los temas que el comité señala como problema es la coordinación y esto no solo lo señala el comité una investigación hecha por UNICEF los operadores del sistema distintas ONGs que trabajan el tema son conscientes de que el principal problema del sistema nacional de protección en el salvador es la falta de coordinación esto ya lo advirtió el comité y se lo ha hecho saber al estado salvadoreño ¿verdad? el sistema la coordinación no está funcionando y si no funciona la coordinación no funciona el sistema aquí creo yo que ha habido como distintas formas de leer lo que significa coordinación para muchas personas e instituciones la coordinación significará quizás hacer lo que ellos dicen imponerse de una perspectiva autoritaria y la coordinación en estricto sentido técnico es facilitar las capacidades competencias de cada uno de los miembros del sistema para lograr la finalidad de este que es que se efectivicen los derechos de la niñez y adolescencia no lo hemos logrado el COUNA lastimosamente no ha tenido el protagonismo ¿verdad? para que este problema se resuelva y seguimos teniendo la falta de coordinación o digamos la coordinación efectiva como un serio problema en el funcionamiento institucional otro de los temas que al comité le preocupa es la información que se genera respecto de la situación de la niñez y adolescencia el comité llama reunión de datos y entonces el comité le parece que es una cosa que llama mucho la atención y es que la información que el salvador genera sobre la niñez y adolescencia es poco fiable es incompleta y esto tiene mucho que ver con el tema de la coordinación o sea que los datos la información que se genera sobre la situación de la niñez es todavía atomizada todavía no es uniforme todavía no es completa todavía no deja de ser una información correcta completa y el comité ya lo ha dicho además es importante porque el comité dice que el principio de interés superior que es como la columna vertebral a mi juicio el nuevo modelo de la protección integral no está siendo garantizado verdad es un principio que debe observarse en todas las decisiones administrativas o judiciales o parentales que se van a tomar y el comité le preocupa porque sostiene de acuerdo a los informes que ha tenido a bien analizar que el interés superior sigue siendo un principio que no se aplica en su verdadera dimensión y alcance otro de los temas que al comité le ha preocupado es el castigo corporal y aquí el comité ha sido muy enfático y vean ustedes que para el para Naciones Unidas para el comité el tema de la violencia hacia la niñez es tan importante que dos observaciones generales han ocupado mucho de la tarea del comité de los derechos del digno y entonces al comité le preocupa que el castigo corporal sea legal en el salvador ¿por qué dice eso? porque todavía nosotros tenemos una norma en el código familia que habla de la corrección moderada y adecuada todavía nosotros en la lepina en la parte final del artículo 38 tenemos la idea de el castigo de la corrección moderada y adecuada esto ha dicho el comité es una invitación al castigo corporal es una modalidad de violencia porque diga usted qué es corrección moderada y adecuada qué es lo moderado qué es lo adecuado además en tema de una visión de derechos humanos no deberíamos estar hablando de corrección porque las personas no se corrigen las personas se acompañan se dirigen se aconsejan se orientan y los niños no se corrigen los niños se orientan los niños se acompañan los niños se dirigen entonces al comité le preocupa eso que no hemos sido capaces como estado de eliminar definitivamente el castigo corporal y esos césicos de hablar de corrección moderada y adecuada siguen presentes en nuestra legislación con lo cual hay ya digamos una opinión técnica importante para esa discusión legislativa que actualmente está planteada de si se debe o no debe quitar ese tema de la corrección moderada y adecuada desde la visión del comité desde la visión de Naciones Unidas es un tema de violación de derechos humanos de las niñas y adolescentes y por lo tanto no debería existir y sin embargo parece ser que socioculturalmente institucionalmente nosotros todavía toleramos ese estilo de ejercicio de la función parental también hay otro tema y esto ya para ir aterrizando un poco a la investigación que nosotros hemos realizado es el tema de los niños privados de un entorno familiar bueno muy a pesar de que el comité ha recibido información de parte del estado salvadoreño de una disminución del niño de la cantidad de niños y niñas institucionalizados el comité dice que deben revisarse permanentemente el tema de las medidas de internamiento o sea al comité todavía le preocupa que haya un alto número de niños y niñas institucionalizados pero no solo eso el tema de que esa institucionalización básicamente es una especie de prisión preventiva ¿por qué? porque el carácter de la institucionalización como medida de protección es temporal es revocable no va a durar para siempre y sin embargo lo que hemos nosotros encontrado y ya van a ver ustedes cuando Carla Martínez les narra algunos datos que encontramos del análisis de expedientes concretos ¿verdad? lo que uno observa es que todavía la tendencia de que los niños se institucionalicen y que ese sea su entorno familiar durante todo el desarrollo de su niñez y su adolescencia todavía es una realidad en El Salvador los niños entran de meses y salen hasta los 18 años nadie el Estado no hace el mayor esfuerzo porque esta situación disminuye es muy fácil tomar la decisión de institucionalización cuesta mucho resolver ese problema porque todavía los criterios que utilizamos para el análisis de los entornos familiares de los niños que tienen algún tipo de vulnerabilidad siguen siendo criterios tutelares y la apuesta siempre es separarlos de su entorno familiar y meterlos en una institución la LEPIN expresamente habla de que la institucionalización será la última ratio va a ser lo último en lo que vamos a pensar y aplicando esa institucionalización siempre va a ser temporal por un momento sin embargo parece ser que esa idea todavía cuesta mucho asimilarla en el funcionamiento de nuestras instituciones y seguimos lamentando que la institucionalización siga siendo una suerte de prisión preventiva otra cosa que al comité le llama la atención y es algo que si ustedes observan todas las observaciones que nos ha hecho es que insiste que tanto el informe nacional es decir el informe que el Estado presenta sobre la situación de la niñez y adolescencia como las observaciones específicas que recibe debe dárseles publicidad debe discutirse debe analizarse debe difundirse masivamente todo eso para el efecto de que sepamos de que estamos hablando todos los actores todas las instituciones que nos vinculamos al trabajo de la niñez y adolescencia y no solo difundir no solo analizar sino además atender las observaciones que el comité nos hace porque si ustedes observan todas las observaciones hay observaciones que todos los que periódicamente se han venido haciendo y no parece hasta este momento que el Estado tenga voluntad de darle cumplimiento una prueba sencilla y lo comentamos cuando hacíamos la investigación es que nosotros como Cámara que somos parte del sistema para conocer el informe de Estado sobre la situación de la niñez y adolescencia tuvimos que recurrir a la maravillosa ley de acceso a la información pública y lo conseguimos en Cancillería porque en las instituciones del sistema fue casi que difícil conseguirlo esto quiere decir que sigue siendo clandestino que sigue siendo un informe que no se le da publicidad que no se le da difusión que no se analiza que no se analiza de forma integral y yo creo que la situación que no se conoce lo que no se analiza lo que no es objeto de crítica lo que no es objeto de análisis respecto a buscar soluciones definitivamente no está encaminado a que tenga una solución positiva porque desconociendo la problemática seremos incapaces de buscar soluciones y eso es lo que está pasando lastimosamente en El Salvador cuando la información sigue siendo muy clandestina obviamente toda esta situación hace que volvamos la mirada a la problemática que se vincula a las niñas y adolescencia donde la orfandad la violencia la pobreza el fenómeno migratorio la explotación sexual la maternidad y paternidad irresponsable son muchos de los aspectos que tienen que ver con la situación de las niñas y adolescencia y muchos de los aspectos que son la causa de que nuestros niños y niñas terminen en instituciones cuando lo que la ley manda lo que la convención manda es que tanto el padre la madre y la familia asuman su rol para garantizar que estas personas ejerzan sus derechos bueno así a grosso modo digamos este es como parte de la situación que queríamos plantear para aterrizar ya en lo que es el artículo 248 fíjense bien cuál es la lógica del artículo 248 la lepina reitero es el mejor esfuerzo normativo que el salvador ha hecho para ponerse a tono en el cumplimiento del nuevo en la implementación del nuevo modelo de la protección integral esta lepina desde su entrada en vigencia tiene una norma que es el artículo 248 que más o menos dice que se va a revisar con la entrada en vigencia de la ley la situación de los niños niñas y adolescentes que viven en instituciones los niños que están institucionalizados ¿por qué se va a revisar esa situación? porque somos conscientes de que la institucionalización es un problema en el salvador no le hemos encontrado la lógica no hemos sido capaces de resolver esto y entonces la lepina pone una norma que dice que hay que revisar esa situación de cada niño de cada niña de cada persona adolescente que está institucionalizada para buscarle una alternativa familiar porque el derecho del niño de la niña del adolescente es vivir al amparo de una familia que haya una familia que haya un padre que haya una madre que sea responsable dicen de él y que le ayuden a ejercer sus derechos bueno eso dice el artículo 248 ¿verdad? entonces ¿qué busca esta medida? ponerle par desde la ley a la institucionalización indiscriminada como vulneradora de los derechos de los niños niñas y adolescentes entonces la idea es una buena noticia en ese momento de la entrada en vigencia de la ley porque por fin vamos a buscarle una solución al tema de la institucionalización de aquel niño que entró de meses de edad y que ahora ya tiene 15 años de vivir en esa institución sin que haya una familia un padre una madre que se responsabilice de él como dice la ley bueno entonces esta situación se vuelve una prioridad en la ley y el tema era investigar qué es lo que pasó con la vigencia del artículo 248 luego ya de 7-8 años de vigencia de la lepina cómo aplicamos qué es lo que pasó con este tema por eso es que esta es digamos la idea de la lógica de nuestra investigación y a continuación Carla Martínez va a explicarnos entonces en qué consistió la investigación qué aspectos se tomaron en cuenta y fundamentalmente cuáles fueron los resultados que arrojó y posteriormente pasaremos a dar nuestras conclusiones como investigador sobre el tema gracias licenciado Marroquín antes de cederle la palabra a la licenciada Carla Verónica Martínez buenas tardes voy a haciendo prueba buenas tardes excelente gracias gracias antes decía antes de proceder a darle la palabra a la licenciada Carla Verónica Martínez que nos acompaña en esta tarde voy a leer un resumen de su hoja de vida la licenciada Carla Verónica Martínez es abogada y notaria graduada de la Universidad de El Salvador con estudios superiores sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia de la Universidad José Simeón Cañas UCA y del CNJ al ser capacitadora en la misma área en modalidad presencial en la escuela de capacitación judicial tengo una maestría tiene una maestría en políticas para la prevención de violencia juvenil en cultura de paz de la Universidad Don Bosco donde en este momento se encuentra como docente impartiendo la materia de cultura de legalidad y participación ciudadana actualmente se desempeña como colaboradora judicial en la cámara especializada de niñez y adolescencia desde hace 8 años anterior a ello también trabajó en el juzgado de familia de Santa Tecla bueno dejamos con ustedes a la licenciada Carla Verónica Martínez Gómez para que continúe con la exposición de esta interesante charla adelante licenciada muchas gracias licenciado Mauricio buenas tardes estimados colegas y amigos muy bien es necesaria una ley especializada de protección integral para los derechos humanos de la niñez y adolescencia que cada uno significativo trajo hasta nueva ley en especial a las condiciones de a sus niños que se encontraban en una medida de institucionalización a la fecha en la cual la fila entró en vigencia esas fueron como parte de las preguntas que nos hicimos como equipo de trabajo en la cámara de niñez y adolescencia para realizar este trabajo como parte de la justificación del mismo como en un inicio el señor magistrado explicaba la ley ahora presenta perdón la ley presenta la clasificación de los derechos en cuatro tipos los de protección los de desarrollo los de participación y justo en eso teníamos que que visualizar como esta la entrada en vigencia de la ley representó un cambio significativo para estos niños que estaban institucionalizados a partir de ahí la justificación pues pretendíamos constatar como tanto la LEPINA y el sistema de protección integral efectivizaba estos derechos y por supuesto para tomar en cuenta una parte de la población que vemos que representa la población infantil y adolescente representa más de dos millones de salvadoreños cuando entra en operación la LEPINA la parte del componente judicial únicamente se crean tres juzgados para atender a esta población uno de ellos se encuentra su sede en Santa Ana otro en San Miguel y otro de San Salvador el juzgado especializado de niñez y adolescencia tiene competencias sobre siete departamentos de la zona central es decir que este juzgado atiende a 135 municipios aproximadamente por lo tanto consideramos que tomar al juzgado especializado de niñez y adolescencia de San Salvador era un excelente referente para el objetivo de nuestra investigación es así que tomamos el periodo del año 2014 del 2011 perdón hasta el primer trimestre del 2014 para tener pues como referencia de nuestra investigación el objetivo pues como les mencionaba era comprobar la eficacia de la implementación de la ley y si este sistema que nos plantea todo el componente administrativo y judicial que anteriormente se hizo referencia efectivizó los derechos de protección desarrollo participación supervivencia y crecimiento integral de estos niños que estaban a la orden del juzgado especializado de niñez y adolescencia de San Salvador en el periodo del 2011 al primer trimestre del año 2014 bajo el artículo 248 nuestros objetivos específicos era establecer si con los criterios utilizados en la aplicación del artículo 248 pues se lograba esta efectivización y que se identificara la forma de articulación y coordinación de los miembros del sistema para dar una respuesta efectiva a los niños que se encontraban bajo esta medida asimismo era determinar cómo la implementación de la lepina había generado una respuesta efectiva en la tramitación de estos casos ¿cuál fue la metodología utilizada? bueno primero tuvimos ciertamente una evaluación hicimos previamente una digamos una tipología establecida a partir del artículo 248 y consideramos importante que debía hacer un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo les mencionaba al principio bueno si son más de 2 millones de niños como población salvadoreña y para el 2010 El Salvador reportó casi 3 mil niños institucionalizados el juzgado especializado de niñas de la adolescencia de San Salvador atendió en el en el periodo del del 2011 al primer trimestre del 2014 573 casos de estos 573 bajo una fórmula de la cual nos acompañó la doctora María Soriano nos ayudó a elegir digamos que la muestra que podía representar lo más digamos la muestra más significativa de estos 573 casos era de 99 así que la metodología se convirtió en elegir de forma aleatoria los expedientes que se habían tramitado bajo este supuesto y así poder tomar los datos que también fue otro de los de los retos que tuvimos porque a nivel de metodología no existía nada escrito de cómo sistematizar una información sobre expedientes judiciales entonces hemos ido aprendiendo y construyendo dentro de esta investigación cómo obtener la mejor información para luego sistematizarla y poder llegar a la conclusión de los objetivos planteados más adelante les explicaré un poco sobre la construcción de la matriz que utilizamos para llegar a las conclusiones del estudio las unidades de análisis fueron las siguientes fueron 38 expedientes que se eligieron de forma aleatoria en el año del año 2011 23 del año 2012 18 del año 2013 y 20 del primer trimestre del año 2014 esta parte es la parte cuantitativa para la parte cualitativa y para darle actualidad al estudio bajo la dirección ya de la escuela la parte metodológica licenciado casaneda pues llegamos a la conclusión que debía de haber una parte cualitativa y decidimos incluir a tres casos de jóvenes que ya habían estado bajo esta medida y que habían cumplido sus 18 años y que pues era importante exponer cuál había sido su experiencia dentro del sistema de protección antes y después de la vigencia de la Lepina estos son los digamos nuestras entrevistas de agentes claves no sólo los chicos que estuvieron institucionalizados sino también las personas que estuvieron involucradas en el proceso para elaborar los criterios de cómo se iba a aplicar o se iba a derivar los expedientes bajo este concepto del artículo 248 entonces esta matriz como les comentaba fue una es una elaboración es una construcción producto de esta investigación puesto que como les repito no había una metodología establecida para estudiar un expediente cómo recopilar esta información pues entonces consideramos importante que dentro de los datos a recopilar tendría que determinarse los derechos bajo los cuales habían sido vulnerados los niños y se había constituido en el motivo de institucionalización establecimos un apartado también donde se describían los hechos la verdad que esta parte fue bastante sensibilizadora para todo el equipo pues son historias bastante trágicas y que ciertamente el estado no solo puede dar una respuesta a nivel de brindar una protección institucional sino que es aquí donde vemos la necesidad de que el principio de corresponsabilidad el error primario de familia el de prioridad absoluta se dé y vaya en función de darle la posibilidad que estos niños se desarrollen dentro de una familia obviamente van a haber casos en los que no se va a poder dar otra medida diferente pero que debe de a medida que vamos evolucionando y vamos concientizándonos sobre esta sobre esta temática debe de darse respuestas alternativas a la de la institucionalidad la siguiente parte de la matriz que consideramos importante destacar pues eran los datos generales del expediente había una parte que teníamos que determinar como la parte antes de la vigencia que correspondía al trámite administrativo donde el INA como rector en ese momento pues documentaba la forma como ese niño había llegado al sistema la fecha en que se le había decretado la medida de institucionalización si había algún tipo de vínculo familiar si había existido digamos alternativas a estas situaciones que lamentablemente hacían que el niño permaneciera por mucho tiempo bajo esta situación como había sido el desarrollo si aun cuando para el 2000 para digamos para el 2011 que la la epina ya entraba en vigencia pues teníamos una convención previa que también obligaba a las instituciones a cumplir y en especial a escucharle dentro de cualquier trámite que le afectara en su vida entonces todos esos datos consideramos importante ir documentando así de la misma manera hicimos también la parte de recopilar sobre el momento en el que el juzgado especializado de niñez y adolescencia tenía conocimiento de este caso cuando se le era derivado y por supuesto documentar cuál había sido la actuación para ver el comparativo del antes y el después de la aplicación de la ley bien cuáles fueron digamos los criterios para la remisión de los expedientes por parte del ISNA a los juzgados hicieron una evaluación y llegaron en una digamos en una comitiva a la conclusión que los criterios primarios para poder derivar un expediente iban a ser el tema de discapacidad mental el tema de la estancia el número de años que un niño estaba dentro de un centro de acogida la situación de salud si había niños con tema de VIH y otros sin atención adecuada la trata y abuso sexual la institucionalización que era priorizar digamos otros centros otros niños que estaban en otros centros que no precisamente tenían que ser del ISNA y la antigüedad en su estadía por aquello de tratar el internamiento crónico que se ha determinado en estos años que los niños han presentado al estar toda su vida dentro de una institución de atención asimismo las necesidades de crear programas de apoyo al grupo familiar para el egreso esto ha sido uno de los retos más grandes porque aunque la ley ahora establezca toda esa coordinación a través del sistema que debe de haber este apoyo pues aún hay muchas dificultades para lograr la incorporación de estos niños a sus entornos familiares por los temas difíciles que hay temas culturales temas económicos económicos que difícilmente pueden aperturar o hacer que la medida de institucionalización finalice en el tiempo lo más rápido posible también pues los hogares institutos simples y otras fueron como los criterios como les digo para remitir estos expedientes al juzgado los resultados bueno como les decía al principio nuestra muestra de estos 573 casos fueron 99 acá en el primer en el primer componente vemos que 84 de estos niños de estos 99 niños ingresaron al sistema o su derecho más vulnerado fue el derecho de protección vemos como esta situación es bastante recurrente aún si nosotros revisamos las estadísticas que las juntas de protección informan el tema de protección el tema de castigo corporal es uno de los puntos más relevantes para que haya una denuncia o que se registre una vulneración de niños niñas y adolescentes la zona de procedencia como les comentaba aquí el juzgado tiene competencias sobre siete departamentos san salvador la libertad la paz cabaña cucatlán chalatenango aguachapán son 135 municipios que atiende un juzgado y vemos que para el caso la mayor procedencia viene de la zona de san salvador representando un 57.7% seguido de la libertad de un 24.7% la edad es otro de los aspectos importantes y relevantes de este estudio puesto que con ello observamos que la mayoría de estos niños de estos 99 casos estudiados ingresaron siendo menores de un año tenemos un 19.19% que representa a estos niños que no habían cumplido un año de edad cuando ingresan al sistema y después le sigue el 15.15% que son los niños arriba de los tres años o sea estamos hablando que la mayoría de estos niños están en su primera infancia y que en esa edad han sido vulnerados en especial en su derecho de protección esta otra también digamos resultado es importante puesto que nos muestra el gráfico que la mayoría de los 99 niños corresponde al sexo femenino y pues lleva pues la la variable el motivo de ingreso porque desde una perspectiva de género podemos analizar el tema de la violencia hacia la niñez hacia las niñas en especial ¿verdad? entonces esto es importante ir visibilizándolo en el tema desde la perspectiva de género la escolaridad de la de la medida que estos niños tenían en ese momento la mayoría del 38% pues no tenía una escolaridad registrada registrada esto puede responder al hecho de la edad que veíamos que eran menores de un año y también pues obedece también a la falta de registro que eso fue otro de los de las situaciones que nos encontramos cuando revisamos la parte del trámite administrativo que no estaba evidenciado había una o dos digamos órdenes o registros sobre sobre el tratamiento o sobre el trámite que se había dado en sede administrativa y estas situaciones también nos llamaba la atención como los niños van o estuviesen siendo acompañados en el tema del ejercicio de sus derechos a la educación esto obedece también dice que bueno lo que les comentaba el hecho de que los niños son o en el momento que entraron al sistema era tenían menos de los del año la escolaridad al momento que fue en el 2016 que nosotros revisamos estos expedientes pues no tenía un reporte exacto sobre el nivel de escolaridad que había se encontró pues que 40 niños no tenían el dato de escolaridad en el expediente y pues 15 no contaban con ello entonces eso también es un dato importante que aun cuando ya estaban dentro de la institución dentro del sistema esto llama la atención de cómo se le garantizó su derecho a la educación los motivos de institucionalización vemos que el porcentaje más alto lo encontramos en el maltrato con un 38.38% esto coincide con el derecho vulnerado el derecho de protección seguido del abandono que representa el 22.22% negligencia que puede llegar a considerar ese maltrato también con un 13.13% y el tema también del abuso sexual con un 6.6% y aquí vemos y reiteramos el hecho también que las niñas han sido como la población más afectada por este tipo de vulneraciones la vinculación familiar también pues bastante interesante ver porque vamos a ver adelante que la persona que se considera como mayor vulnerador es la madre sin embargo es esta con quien se tiene digamos la identificación o al menos en el expediente constaban los datos de quien era la madre aquí el 39% de los niños dice consta del expediente sobre una relación familiar con su madre esto significa que aunque se registra una relación familiar dice no necesariamente la madre asume la responsabilidad como tal pero si se tiene datos sobre ella a diferencia del padre que de los 99 niños estudiados 77 no había ningún tipo de registro sobre el papá las condiciones de salud que tenían estos niños al inicio de la medida pues es bastante interesante porque digamos la mayoría estaba en una condición estable sin embargo 8 presentaban problemas de desnutrición y si vemos en la tabla cuando se se hace el desglose de las diferentes enfermedades vemos que hay diferentes afectaciones a la salud hay niños con presencia de enfermedades de índole sexual entonces esto también pues tiene la relación con el anterior dato que nos arrojaba sobre la violencia sexual de lo que habían sido objetos aquí tenemos esta gráfica lo que les mencionaba 77 de estos padres no aparece ningún registro sobre ellos entonces la relación más cercana o el vínculo más cercano sigue siendo su madre aunque ya decía no significa que sea ella la responsable directa y esto también puede ser por el hecho de que algunas de ellas padecían de discapacidad aquí 50 de las madres dice que no aparecen registros del expediente en relación a la profesión usante un dato importante que 49 de ellas son de oficios domésticos y 8 de ellas tienen discapacidad esto es bastante interesante puesto que la discapacidad es una de las situaciones más invisibilizadas y es un círculo que está presente si la madre ha sido abusada sexualmente queda embarazada el niño entra al sistema el niño también padece de una discapacidad cumple los 18 años no hay un referente familiar o un digamos una condición adecuada para esto se vuelve a repetir la historia entonces son de verdad las condiciones bajo las cuales estos niños ingresan al sistema son bastante difíciles de asimilar y como parte de nuestra labor es importante hacerla evidenciar a través de este tipo de estudios porque es necesario tener lineamientos y acciones para poder dar una respuesta desde una protección integral a estos niños niñas adolescentes que se encuentran en esta situación acá tenemos esta gráfica donde nos muestra que la madre aparece como la mayor vulneradora de los derechos de los niños seguido de ambos de que son 10 casos en los que son padre y madre quienes aparecen como vulneradores y solamente 4 aparecen como que es el padre el vulnerador en estos 99 casos entonces eso también representa cuál es el rol dentro de la familia quien asume la mayor responsabilidad en la crianza de los hijos y por supuesto esto con las condiciones culturales que se mezclan en cuanto al castigo ¿no? cómo vamos a educar esto ha llevado que este tipo de maltrato se genere o se derive en que estos niños queden institucionalizados y no tener una respuesta más que perdurar a lo largo del tiempo ¿no? al momento de ingresar al sistema hay 45 niños que no tienen ningún registro si tenía o no su partida de nacimiento o sea si estaba o no registrada la existencia de forma legal y habían 5 niños que únicamente contaban con los plantares esto fue bastante importante porque cuando se revisó la parte de la actuación judicial dentro de las medidas o dentro de los derechos que se restituyeron es precisamente el de identidad y pues es importantísimo pues esto también puede explicar por qué no hay un registro en la parte de escolaridad y como esto también da pues inicio a otra a la exigibilidad o ejercicio de los otros derechos ¿no? la existencia a través también el reconocimiento a través de su documento o de la partida de nacimiento muy bien ya en la parte del trámite cuando vemos la parte administrativa judicial meramente vemos como en la parte administrativa de estos 99 niños solo 7 fueron escuchados contrario a la sede judicial que fue en un 100% esto ¿qué nos da? cuando remarcamos que los niños niñas y adolescentes son sujetos de derecho uno de esos principales evidencias es que se le debe de escuchar y tomar en cuenta su opinión esto a pesar de que como decíamos ya teníamos vigente la convención sobre los derechos del niño la LEPINA ha dado este nuevo giro ha dado como este énfasis al punto de establecer dentro de sus normas la nulidad si esto no es cumplido si este ejercicio no es facilitado y vemos la evidencia de que en sede judicial si se ha dado este cumplimiento al mismo ¿verdad? luego tenemos también aquí la institucionalización dice según la medida es la que ha predominado en estos años donde en el año 2012 dice se ha tenido la mayor cantidad de cese de medidas por 17 casos pero en el primer trimestre del año 2014 hay una baja sensible evidenciándose solamente dos según estos datos dice no se está cumpliendo con el criterio de excepcionalidad que se contempla en la Lepina aquí sucedieron varias situaciones que es importante destacar cuando se da la revisión a los casos al juzgado especializado de niñez y adolescencia mucho se dio el cese de la medida porque habían cumplido la mayoría de edad y otros estaban por cumplir entonces esto también aunque haya digamos una 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 considerable digamos cese de la medida pero no respondía a criterios de que desde el estado se resolviera o se brindara una una solución de aplicación de la ley sino simplemente por el hecho por criterio de la edad ¿verdad? y por supuesto a medida que el tiempo ha transcurrido el tema de la institucionalidad también sigue siendo permanente aun cuando el comité dice hay una una disminución de casos pero al tener dificultades de incorporar al al sistema o digamos al entorno familiar esto se vuelve siempre como la medida que más se aplica y no bajo el criterio de excepcionalidad vemos aquí el tiempo de tramitación del expediente antes de la derivación del GENA dice estos datos reflejan que la moda del rango de duración del tiempo de la medida de institucionalización en sede administrativa osciló entre los 6 y 8 años no obstante se tiene el dato que de 8 niños niñas y adolescentes con 10 años de institucionalización y 2 que pasaron de 17 años es decir que cuando llegaron al juzgado habían pasado 17 años en la sede administrativa en el IGNA o sea toda su vida ya cuando vamos al juzgado pues prácticamente era hacer el cese por el tema de la edad entonces esto nos refuerza el dato anterior ya cuando en el tiempo que se estudió que el GENA había tramitado pues había intervenido vemos que el máximo tiempo que un expediente había durado acá es de 5 años el segundo dato más relevante es que de estos 99 habían 29 cuya duración había sido de 2 donde se había pues en algunos casos logrado el reintegro al hogar aquí tenemos el tiempo total de los expedientes tanto en sede administrativa como en sede judicial o sea todo lo que le había perdurado un niño dentro del sistema dice que los datos reflejan 18 niños con una duración total del trámite de 5 años 14 su trámite duró 7 años 4 su trámite duró entre los 16 a los 18 años y de esa información se logra visualizar que la duración del trámite del expediente es su totalidad relevante por la cantidad de estos años que estos niños pasaron o sea pasaron toda su vida prácticamente entonces esto nos arroja como la deficiencia que ha sucedido en estos 99 casos y que definitivamente implican la vida de una persona aquí la edad que se observó del niño en el momento que nosotros tuvimos acceso al expediente en el juzgado dice que pues al momento de la revisión hay 27 niños niñas y adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 23 años es decir que cuando llegan al conocimiento de las sedes judiciales estos ya habían pasado de la edad bajo la cual están bajo la competencia del juez y que pues representaba que no había un seguimiento de la medida que no había un control sobre el mismo y que el tiempo había transcurrido y que por la entrada en vigencia de la Lepina estos niños tuvieron la oportunidad del control de su medida de institucionalización lo cual es lamentable pues porque se pudo haber resuelto de otra manera dentro de la parte cualitativa pues nosotros hicimos esta 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 tabla para poder sistematizar y vemos como estos niños en su mayoría pues cumplieron sus 18 años el tiempo ustedes podrán observarlo ahí el tiempo administrativo que pasó esta persona 15 años y a nivel judicial pasó 3 tenía un total de 13 revisiones pues los derechos que se le garantizó fue salud y educación este es un caso bastante interesante de un joven que tiene o adolece de la enfermedad hidrocefalia sin embargo esta esta enfermedad no le limita a él para no le limita para su capacidad de estudio para su capacidad de comunicación y se los presento él es Iván tenemos el permiso de él para contar su historia él está con el padre Vito Guarato desde que era un niño es interesante puesto que aquí la cuestión los motivos de institucionalización no solo es la parte económica sino la parte cultural hacia las personas con discapacidad entonces él su mamá lo llega a visitar a veces una vez al año hay poca relación y no obstante se ha hecho diferentes diferentes intentos para reintegrarlo al a su a su familia pero el tema cultural es bastante es bastante fuerte entonces Iván es un niño que ha sacado bachillerato gracias al apoyo de del mismo del mismo hogar se intentó que estudiara dentro del sistema público pero no tuvo ningún resultado no no avanzaba entonces esto también nos demuestra como la caridad ha sido como parte importante en que a Iván se le se le se le dé una respuesta a sus derechos se le permita el ejercicio de sus derechos entonces este chico aparte de eso habla inglés y está aprendiendo italiano él es como el guía de las personas extranjeras cuando llegan a visitar el hogar entonces él es el encargado y ahorita estaban como preparándolo para ver si se puede incorporar a la a la al área laboral para conseguir un trabajo para que sea una persona independiente y esto es es bastante importante porque también el aspecto cultural de ver a las personas con discapacidad como aquellas a las que hay que sustituir su voluntad que no no están conscientes Iván en el caso de Iván es bastante diferente y pues nos demuestra que son personas que desde su realidad pueden llegar a ser personas independientes y a los que hay que potenciar para que puedan lograr por sí mismos ejercer sus propios derechos otro de los resultados que vemos aquí es como vemos la situación familiar que que estos niños estuvieron inmersos no estas personas entraron a los 8 años con desnutrición son de los 8 chicos que encontramos con desnutrición al momento de la medida la digamos el historial de su familia es bastante doloroso es una madre con trastorno mental hay una inexistencia de padre y familia entonces esto hace mucho más difícil que haya una respuesta para él diferente a la medida de institucionalización entonces acá es donde tenemos que ver cómo el principio de prioridad absoluta cuál es la visión que tenemos hacia la hacia el apoyo de devolver el sistema más efectivo para que dé una respuesta entonces todos estos casos que nosotros tuvimos acceso realmente como les decía son bastante sensibilizadores en el tema de que son personas y que el estado debe de darle una respuesta mucho más rápida de la que han tenido pues han pasado 18 años de su vida la mayoría ahí y después que las personas con discapacidad los niños con discapacidad crecen dentro del hogar cumplen los 18 años el juzgado cese a la medida pero esta persona sigue en su misma condición médica entonces cuál es la respuesta hacia él entonces son importantes evidenciar estos 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 resultados ver de qué manera realmente vamos a trabajar en coordinación y articulación o sea las respuestas son muy difíciles son muy complejas pero si no hay una visión de conjunto de trabajo en conjunto difícilmente nosotros vamos a poder hacer que una ley como la Lepina pueda dar una respuesta idónea y desde la integralidad que nos plantea muy bien le doy paso al licenciado Marroquín para que presente las conclusiones gracias Carla bueno muchísimas gracias licenciada Carla Marroquín adelante licenciado Marroquín bueno una vez hemos podido ver los datos que nos presenta Carla nosotros hemos realizado algunas conclusiones en primer lugar creemos que es importante el tema de la visibilización de la niñez y adolescencia en nuestro país esto pasa por hacer un verdadero integral y adecuado proceso de reforma legal en que haya también adecuación entre las distintas normas esta es una deuda deuda pendiente que tenemos en el salvador lastimosamente aquí las leyes se crean olvidando obviando que ya hay algún tipo de regulación y que es necesario revisar previo a la reforma ese tipo de legislación previo a la creación de nuevas leyes que es lo que tenemos reglado para evitar duplicidad para evitar contradicciones normativas para evitar que se sigan generando algún tipo de vacío entonces por ejemplo la Lepina habla de que los niños son titulares de derechos la Lepina habla de que la autonomía progresiva es ahora el criterio para determinar la efectivización de derechos y no más el rango edad pero a contrario el Código Civil le sigue apostando al rango edad como criterio determinador del ejercicio de derechos entonces la pregunta es ¿cuál ley es la que vamos a aplicar? desde nuestro punto de vista la Convención sobre los Derechos del Niño de la Lepina pero todavía hay mucha gente e instituciones que consideran que es el Código Civil entonces este es un tema pendiente también necesitamos fortalecer el tema del principio de corresponsabilidad la idea de que en la educación de un niño en la búsqueda del desarrollo de un niño de garantizar sus derechos fundamentales no solo interviene la familia el papá la mamá los parientes sino debe necesariamente de forma coetánea complementaria intervenir la sociedad y el Estado creando políticas estrategias mecanismos de atención generando recursos humanos financieros para que la familia pueda ejercer adecuadamente su rol porque si un padre y una madre no tiene casa no tiene trabajo no tiene forma de ascribirse a un sistema de salud difícilmente va a ejercer adecuadamente su rol de padre y de madre entonces el principio de corresponsabilidad involucra no solo a la familia sino al Estado y a la sociedad en esto y creo que es un tema que debe trabajarse también es importante la difusión la publicidad el conocimiento del modelo de la protección integral de la legislación aplicable la alepina la convención en todos los entornos sociales familiares institucionales nos hemos dado cuenta en los procesos de capacitación que todavía a nueve años de vigencia en la alepina hay instituciones hay personas hay gente que trabaja con niñas y adolescencia que desconoce la alepina que desconoce los alcances del nuevo modelo y consecuentemente siguen aplicando estrategias visiones ya superadas normativamente es importante que se materialice la política nacional en todos los ámbitos y una cosa que me parece fundamental el hecho de que se le vaya apostando ya a los llamados presupuestos etiquetados esto es que el presupuesto general de la nación haya partidas concretas referidas al tema de la niñez y adolescencia partidas que no puedan ser objeto de modificación que no puedan ser objeto de traslado o de algún cambio significativo sino que sean fijas y destinadas para satisfacer la problemática de la niñez y adolescencia esto nos parece que es un tema importante ¿verdad? además consideramos que hay que seguir trabajando para implementar adecuadamente el modelo de la protección integral no se está aplicando el mismo comité ha dicho miren no se está efectivizando la lepina y la prueba más o una de las pruebas más evidentes de esto es esta investigación o sea hemos constatado que en El Salvador los niños que entran a la institucionalización esa figura se convierte en una suerte de presión preventiva pasan toda su niñez y toda su infancia toda su adolescencia y siendo una medida temporal siendo una medida de protección y esto no puede seguir sucediendo entonces si eso sucede si eso ha seguido indeterminadamente en la historia de nuestro país es un síntoma de que no estamos implementando el modelo porque eso se opone al modelo de la protección integral y tenemos que hacer un mejor esfuerzo para eso también tenemos que concluir que la información que se maneja a nivel institucional sobre la situación de la niñez es incompleta es atomizada no es fiable no es certera los datos son dispersos y creo que el Estado debe avanzar en trabajar porque la información sea uniforme que todos manejemos la misma información que todos conozcamos la misma información para que todos podamos involucrarnos en el proceso de no solo del conocimiento sino de su análisis para la búsqueda de alternativas que vayan orientadas precisamente a satisfacer las grandes deudas que tenemos todavía en materia de niñez y adolescencia el otro gran tema es que la coordinación del sistema nacional de protección no funciona no lo dice Alex Marroquín no lo dice Carla Martínez lo dice el comité de derechos del niño lo ha dicho investigaciones de UNICEF lo dicen las ONGs que trabajan el tema o sea es una verdadera piedra en el zapato el tema de la coordinación no hemos encontrado la fórmula que haga efectiva el tema de la coordinación y creo que en este tema el COMNA sobre todo que es el ente rector y el resto de instituciones tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que esto se vaya trabajando y le vayamos encontrando la lógica es importante en ese sentido que también se le apuesta al fortalecimiento de la familia al fortalecimiento de los lazos familiares no es posible ya seguirle apostando a la separación de los niños niñas y adolescentes de sus entornos tenemos que trabajar en su realidad concreta con las familias el tema de la pobreza se sigue criminalizando y lo que debemos hacer es que en un entorno de pobreza por el principio de corresponsabilidad de Estado sociedad deben ayudar a las familias generándole posibilidades de productividad posibilidades de desarrollo alternativas laborales etcétera alternativas educativas para que en su concreta realidad estas familias se involucren en el proceso de apoyo para el desarrollo de los niños niñas y adolescentes que viven en sus entornos entonces es un tema sensible que necesitamos trabajar mucho para que vayamos avanzando en él bueno el tema del 248 nos parece que fue una apuesta significativa en la letrina por supuesto que era un tema pendiente y que bien que se incorporó porque la esperanza era bueno si ya está en la ley es porque tenemos conciencia de que tenemos que trabajar el tema de la institucionalización permanente y sin embargo nueve años después de implementar la alpina seguimos lamentando la misma situación la institucionalización no es una medida temporal no es ni siquiera una medida de protección es más bien un mecanismo vulnerabilizador de derechos de las niñas y adolescencia es una medida permanente a mi juicio es una suerte de prisión preventiva y el estado la familia y la sociedad está fallando en el sentido de generar este tema no se ha resuelto la situación jurídica de los niños institucionalizados es una deuda pendiente no hemos hecho el mejor esfuerzo creo que el tema pasa por decir que definitivamente uno de los mayores obstáculos de El Salvador es que no hemos entendido cómo superar el tema de la institucionalización al final el resultado de nuestra investigación revela eso el problema que hemos identificado el problema que pretendimos atacar con la incorporación del 248 sigue vigente y a pesar de que al comité se le ha informado de que haya una ligera disminución en el número la realidad es que siguen institucionalizándose niños siguen estos adoptando esa medida de forma permanente y lastimosamente el Estado la familia y la sociedad todavía no hemos sido capaces de darle vigencia al principio de corresponsabilidad excelente licenciado Alex Marroquín en este momento vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas tenemos por acá a José Álvaro León Canizales nos dice la observación mencionada establece que el Estado debe invertir recursos ¿cómo se concibe el funcionamiento de las sedes administrativas? ¿el Estado está invirtiendo recursos para la garantía de derechos? sobre todo por la carga laboral de las sedes de juntas de protección si no caemos en lo mismo que ISNA realizó caemos en lo mismo que ISNA realizó solventando casos en periodos de seis años Bueno digamos que es importante que haya juntas de protección a nivel departamental es un avance significativo sobre todo que la junta se convierte en una especie de tribunal administrativo en la zona de su incidencia geográfica de incidencia sin embargo hay que decir que la junta también ha tenido muchos problemas la junta tiene algunas dificultades a nivel normativo para operar de manera exitosa nosotros como Cámara de Niñas Adolescencia hemos generado alrededor de 14 resoluciones sobre el funcionamiento de las juntas de protección lastimosamente estas resoluciones no han sido receptadas en la interna de las juntas como nosotros quisiéramos y quizás aquí hay que decir hay mucha responsabilidad del COGNA en la mala recepción de las sentencias judiciales porque ha habido como una especie de tensión entre los tribunales entre la Cámara y la Junta de Protección alimentada a nuestro juicio por la dirección del COGNA creo que se puede mejorar significativamente el trabajo de las juntas de protección por supuesto su instalación es un avance su funcionamiento es un avance pero aquí no hay que hablar del éxito hay que hablar de las cosas que todavía no hemos podido superar y nosotros creemos que el trabajo de las juntas se puede mejorar significativamente nosotros como órgano judicial hemos tratado de coadyuvar en generar en visibilizar cuál es el problema y al dar alternativas de solución pero lastimosamente lo tengo que decir la recepción la receptividad de la decisión judicial no ha sido la mejor y más bien hemos encontrado mucha resistencia al interno de las juntas particularmente en la dirección del COGNA para que esas observaciones que como cámara hemos realizado se materialicen sin embargo es un avance tener junta de protección es un avance que haya un ente administrativo que sea ahora la primera instancia en el conocimiento de las vulnerabilidades diversas que se plantean en sede de niñas o adolescencia consideramos que tenemos que reforzar tenemos que mejorar el trabajo de las juntas para ello necesitamos reformas legales y si no llegan las reformas legales necesitamos cumplir las decisiones judiciales de manera efectiva gracias licenciado vamos a proceder a la siguiente interrogante Osorio Carolina de Los Ángeles nos dice ¿existen mecanismos de presión a efecto de que el estado pueda apoyar estos proyectos? bueno mire cuando suscribimos la convención sobre los derechos del niño nos comprometimos a atender las observaciones del comité de los derechos del niño como mecanismo de seguimiento de la convención hay una responsabilidad del estado por supuesto porque esto de la convención sobre los derechos del niño es el instrumento internacional de derechos humanos que regula el tema de la niñez y adolescencia entonces cuando suscribimos y ratificamos la convención adquirimos el compromiso y prueba de ello es que hay un mecanismo de seguimiento que nos hace observaciones el tema en el que no hemos avanzado es que no estamos dándole cumplimiento efectivo a las observaciones del comité aquí hay temas de falta de voluntad política que hay temas de falta de adecuación normativa hay un tema claro de presupuesto de recursos pero evidentemente me parece a mí que no hemos tenido como país el protagonismo y lo que pasa es que en el nivel internacional no no ha habido como digamos el establecimiento de algún tipo de mecanismo que establezca algún tipo de consecuencia jurídica para obligar a los estados se quedan muchas veces estos temas en el ámbito de la diplomacia en el ámbito de la sugerencia de la recomendación y no avanzamos a mí me parece que esto a lo mejor es un tema de derecho internacional los especialistas tendrán que dar una opinión más con mayor propiedad en esto pero a mí me parece que el protagonismo internacional de las instituciones que velan por el cumplimiento de estos instrumentos internacionales todavía se ha quedado a nivel de recomendación de sugerencia y no hay mecanismos de mayor incidencia que presionen a los estados para cumplir el compromiso que voluntariamente han aceptado gracias licenciado marroquín tenemos otra interrogante y nos dice Katherine el licenciado marroquín manifestó al inicio que es necesario que para los para los niños niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno de su bienestar es importante que estos tengan crezcan y se desarrollen con sus padres pero ¿qué pasa con aquellas madres que se encuentran en centros penitenciarios o en prisión ya que se entiende que a cierta edad los niños deben de salir del centro pero al salir no existen familiares más que la madre que está dentro del centro y la pregunta radicaría ¿cómo garantizarle el bienestar del niño de no impedirle que se desarrolle como un niño normal? Bueno este tema digamos de alguna manera sobrepasa lo que hemos tratado con Carla de plantear sin embargo toca toca un tema que ha sido objeto de análisis particular de mi parte sobre el cual yo te he tenido oportunidad de escribir a nivel internacional a mí me parece que el tema de niñez en prisión es decir aquellos niños que la ley penitenciaria permite que vivan con sus madres condenadas en una prisión es la mayor vulneración de derechos que el estado salvadoreño comete contra los niños de primera infancia porque la ley dice que si una mujer condenada penalmente tiene niños menores de 5 años puede hacer un trámite para llevarlos a vivir con ella a la cárcel esto a mí me parece que no se debe tolerar a mí me parece que es el síntoma de que estamos mal como país me parece la mayor vulneración de derechos que el estado genera para la niñez en primera infancia y vea usted que este es un tema muy sensible la primera infancia dicen los especialistas es el periodo más importante en la vida de un niño ese periodo más importante en la vida de un niño alrededor de un poco más de 170 niños y niñas la tienen que pasar en la cárcel con sus madres porque la ley así lo prevé la respuesta del estado ha sido altamente deficiente y tutelar a mí me parece que este es un tema que a lo mejor merecería otro webinario otro tema de análisis con otros especialistas pero yo sí creo que es una violación de los derechos humanos de la niñez en primera infancia lo que hace el estado salvadoreño con estos niños hay alternativas Argentina Brasil por ejemplo han planteado la posibilidad de que en esos primeros 5 años a la mujer se le dé como alternativa el arresto domiciliar para de alguna manera congeniar la idea de su responsabilidad penal con los derechos del niño me parece que es una idea muy buena en Argentina y en Brasil eso ha funcionado y se ha planteado aquí en El Salvador todavía eso no se ha discutido pero existe esa alternativa ahora el tema es que una mujer esconderada a 40 años de prisión debe tener a su hijo menor de edad en la cara a mi me parece que no el niño no tiene culpa de lo que hace la mamá al niño nadie le ha preguntado al niño nadie le ha seguido un proceso el niño es el responsable me parece que la lógica para pensar en el niño es darle arresto domiciliar a la madre en esos primeros 5 años y luego buscar otras alternativas que no necesariamente implican familiares con sanguíneos porque la Lepina regula otro tipo de familias como familias sustitutas como los responsables etcétera pero este es un tema muy sensible escapa a los alcances de nuestra investigación pero mi opinión es que el Estado viola los derechos de los niños en primera infancia en El Salvador permitiendo eso que dice la ley penitenciaria muchísimas gracias licenciado Marroquín creo que Carlita había pedido había levantado la mano quiere hacer una intervención adelante Carlita gracias yo creo que este tema nos corresponde a todos o sea partiendo del principio de corresponsabilidad el tema también por el cual no avanzan los derechos de los niños es un tema cultural cuando se habla de derechos humanos de niñez y adolescencia hay una resistencia porque se mezcla con el tema de violencia entonces al partir también desde una visión adultocéntrica y decir que al dar derechos estamos hablando de restar autoridad de generar desorden o intimidación para quienes intervienen en diferentes ámbitos con los niños eso genera digamos una una negativa y no se le presta la debida atención de esos ejemplos son personas que han perdido su vida o sea son 18 años que han pasado en una en una situación no normal y que tiene que ver cómo se le apoya a la familia o sea la alipina viene y da una respuesta de decir cada quien tiene sus funciones debidamente ordenadas sus competencias y el estado no puede venir a sustituir la familia viene a potenciar a la familia pero sin recursos sin una verdadera sensibilización al tema quien exige que esos mecanismos se den o quien exige que la verdad haya una presión para quienes están a nivel de legislación como a nivel de las instituciones entonces eso también nos lleva a comprometernos la alipina establece una organización descentralizada los comités locales son importantes ahí se permite tanto la participación de las personas del estado como representantes de las comunidades e incluso se habilita la posibilidad de que los adolescentes sean partícipes de ello entonces si no se puede desde un nivel macro pero si a través de la localidad entonces debemos de involucrarnos y establece pues el artículo 118 establece la responsabilidad de que haya funcionarios y no podamos alegar ignorancia de la ley y todo lo que todo lo que se va en función a ver la resolución de un niño tiene que o sea marca su vida y tenemos la responsabilidad de actuar lo más pronto posible entonces creo que eso debe de llevarnos a la a la reflexión que estamos haciendo esos niños tienen tienen mamás tienen papás también los adultos tienen derechos y en función digamos de una forma coordinada si los niños no son votantes y no tienen como una una prioridad pero si sus familias sus mayores entonces desde ahí debemos de empezar a ver de qué manera hacemos esos presupuestos participativos y presupuestos que evidencien una verdadera atención porque la ley solo cambia la ley el juez no puede cambiar una realidad que implica demasiadas situaciones sociales de carácter social o sea es difícil ver que por ejemplo una mamá le da su recente un nacido leche le echan polvo porque está la 25 centavos para lo que le alcanza entonces que entra al sistema porque el niño va a parar al hospital pero su mamá está tratando dentro de sus posibilidades de garantizarle su supervivencia entonces ahí es donde debemos de ver cuál va a ser la visión no puede ser una visión punitiva porque las condiciones culturales de estas personas son diferentes a las de otras entonces de ahí es donde vamos a entrar en funcionamiento en articulación y sobre todo como les repito sensibilizar y dar una respuesta es un cambio cultural a esta situación que amerita nuestro trabajo gracias gracias licenciada Carla Martínez hay otras interrogantes que me parece que valen la pena mencionarlas JC nos dice y si la madre es un mal ejemplo para el niño es bueno que esté con él en arresto domiciliar bueno mire si la mamá es fuente generadora de riesgos o vulnera los derechos de un niño la misma convención sobre los derechos del niño y la lepina establecen que no será ella la alternativa familiar y debemos de buscar otra alternativa es decir hablamos que una mujer en prisión muy a pesar de su conducta por la cual ha sido condenada ejerce o ha ejercido su rol de madre en condiciones adecuadas pero si la madre es fuente de riesgo o es la que vulnera la misma convención y la misma lepina ya establecen que no va a ser elegida como opción familiar ese es un caso de excepción que plantea la misma ley gracias licenciado y una última interrogante que nos hacen acá Osorio Carolina de Los Ángeles nos dice ¿cómo está integrado el comité que hace las observaciones? Bueno lo que la convención plantea es que el comité está integrado por un grupo de expertos en temas de niñez y adolescencia los expertos que conforman el comité son nombrados por Naciones Unidas y entendemos nosotros que hay gente que tiene mucha experiencia y conocimiento en las diversas temáticas que atañen a la niñez y adolescencia ¿por qué? porque si ese comité va a recibir todos los informes del mundo sobre la situación de la niñez y adolescencia perdón y a su vez generará observaciones específicas y observaciones generales pues tiene que ser gente especializada gente experta como dice la convención que deben integrar lo que hemos visto hasta el momento es que tanto las observaciones específicas como generales denotan precisamente mucho conocimiento de la realidad de la niñez y adolescencia mucha especialidad en el tema y lo que pasa es lo que apuntaba antes quizás ahora la gran interrogante es ¿cómo pasamos de la recomendación de la diplomacia de la sugerencia a acciones concretas de presión efectiva desde el ámbito internacional porque ya casi 30 años de vigencia de la convención sobre los derechos de niños y en muchos países las observaciones siguen siendo las mismas entonces me parece a mí que habrá que empezar a discutir a analizar internacionalmente qué mecanismos se puede implementar a efecto de pasar de la recomendación y sugerencia a acciones mucho más efectivas de presión para que se cumpla lo que voluntariamente los estados han asumido perdón que no había encendido mi micrófono ahora sí creo yo ¿verdad? agradecidos con ustedes licenciado Alex Marroquín y la licenciada Carla Martínez no sé si la licenciada parece que quería dar un aporte también a la licenciada Carlita Martínez creo que no le escuchamos lic lic Carlita creo que hay que ahora sí hola hoy sí sí ahora sí se me escucha sí agradecer el espacio y motivar a que sigamos reflexionando sobre este tema de los derechos de la niñez que es mucho sobre lo que hay que hablar y tomar compromisos justamente gracias bueno muchísimas gracias a ambos al licenciado Alex Marroquín y al licenciado Carla Martínez que han dispuesto de este espacio de su valioso tiempo han tenido que dejar su su tribunal donde ellos ejercen para poder para poder compartir con nosotros en esta en esta charla virtual que ha llegado a a muchos que se han conectado en esta tarde hemos tenido un total de 39 participantes para lo cual se les agradece muchísimo y bueno están cordialmente invitados siempre a presenciar los próximos webinarios que vamos a ofertar a través de nuestra página web del CNJ ahí van a poder ver cuáles son los webinarios que están pendientes de desarrollarse en los próximos en las próximas semanas muy agradecidos estimados capacitadores se les agradece al licenciado Alec Marroquín y a la licenciada Caga Martín y bueno les anticipamos desde ya unas felices fiestas agostinas para los que están ubicados aquí en la zona de San Salvador los que se van a subir a las ruedas verdad así que con mucho cuidado y bueno que pasen gracias muchas gracias bendiciones gracias